Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es miércoles, no sé exactamente qué miércoles es, pero creo que el último miércoles, sí, 28, 29, quizás miércoles 29 de mayo Y como podéis observar, estoy en sudadera porque hace frío en Inglaterra, no me lo creo O sea, yo creo que el año pasado estaba súper bien, era una temperatura súper buena Pero este año está lloviendo, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, o sea, hay unos días un poco feillos Aunque ha estado lloviendo esta mañana, pero me acabo de asomar ahora y parece que hay sol Pero bueno, de momento vamos con sudaderas todas, las tres Luego se va calentando el... La oliva Sí, la oliva tiene una sudadera también Se va calentando el día, ya nos cambia Marta también tiene una sudadera Ya nos vamos cambiando de ropa Porque igualmente de máxima me parece que hay 17 grados Así que obviamente tampoco podemos estar con ropa muy fresquita Y nada, son como las 11 y media de la mañana Olivia ha dormido un ratito de siesta porque estaba cansadina Pero se ha despertado enseguida, media horita creo Y Marta se ha acabado prácticamente de despertar Pero mientras que Marta estaba durmiendo Estábamos jugando a un juego súper fácil y súper sencillo de preparar Y que yo tengo siempre preparado básicamente Y es que a Olivia le encanta Así que os lo voy a enseñar Ese que se ha atropeado, no sé cómo Mirad que fácil es O sea, simplemente en un papel blanco Yo he hecho circulitos de colores Y ella lo que va haciendo es que va cogiendo el pompón Y lo va poniendo en el circulito correcto Luego esto, pues obviamente se puede cambiar a Por ejemplo, pompones más grandes y pompones más pequeños ¿Has acabado? Sí ¡Guau! Y luego colores diferentes Por ejemplo, un color más oscuro Un verde más oscuro, un verde más claro Y es que a Olivia le encanta, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está jugando con su... Con su jirafita Lo único que aquí, no sé qué ha pasado Como lo tengo pegado aquí detrás de... O sea, en la... En la... Como en la... En la mesa Obviamente luego lo que hago es le doy la vuelta Para que no se vea Entonces por eso se habrá mojado ¡Hay más! ¡Sí! ¡Qué bien! Y por cierto, mirad lo que está comiendo Cereales Estos cereales que compré Prácticamente ya se ha acabado el... La caja de estos cereales No los de chocolate esos Vamos de cacao Así que seguramente esta tarde Me vayas a comprar más ¿Sí? Cereales tan ricos Que por cierto, mirad qué guapa la he dejado hoy Le he puesto los rizitos Para adelante En vez de ponerle una coleta Y está preciosa, ¿verdad? ¡No! No te lo quite Lo que pasa es que me está costando eso Que no se lo quite ¿Waffles? ¿Waffles? Sí, waffles ¿Tú quieres waffles o son los cereales? Cereales ¿Cereales? Marta va a comer waffles ¿Qué hicimos ayer todos estos bufos? Luego los congelo Tostadora Y listo ¿Tú quieres waffles o son los cereales? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¡Muy bien rico! ¿Rico? ¿Estás cantando? Y al final he tenido que poner la sombrilla esta Porque mirad el sol O sea, un montón de sol Pero por allí Mirad la nube que se acaba de ir Así que de verdad Digo que es que el día está Que no sabemos Los días en general No sabe ni dónde está El sol Y al final no sé si os enseñé El columpio así A nivel encanta Le encanta No se sienta sola todavía Pero Sí Y aquí también está Oreito Como siempre, ¿verdad? Una compañía Madre mía Oreos Estás ardiendo Uy, está ardiendo Está ardiendo Y por cierto Os quería enseñar Mirad estas plantas Qué bonitas están Será por el mal tiempo Que le está veniendo bien Sobre todo estas Parecen preciosas Lo llego a saber Que hubiera cogido más de esas Porque me encantan los colores Mirad qué bonitas Qué guay, ¿verdad? Preciosa Esa es la que Olivia Se trajo de la guardería, ¿verdad? Hay que no se ve Sí De la Narsis Sunflower Sí Sunflower Tan preciosas Tan preciosas Creo que nos había enseñado A Marta todavía Ha estado comiendo uvas Pero cuando ha visto el waffle Ha dicho Quizás cambiamos de planes Tan ricos los waffles De Marta Una uvita también Marta está comiendo waffles Y uva No sabe qué comer Como es que tiene la boca llena todavía Se nos ha caído Marta Ajá Vamos afer Ajá ¡Gracias! ¡Gracias! He echado unas albondiguitas veganas que tenía mirad que ventas estas que compré hace tiempo y no las había probado tomate y basil, albahaca tienen buena venta luego ya veremos como saben y le voy a echar este tomate que mágicamente ahora voy a leer 10 segundos de tomate, y basil, o sea, tomate y albahaca porque no me da tiempo hacer el tomate así que cojo este de volte normalmente lo cuezo, cojo los de lata y lo cuezo yo con la cebolla y aceitito pero no me da tiempo así que tiramos de esto hoy y nada, al final ha salido un buen día vamos a estar, o sea, estoy prácticamente poniéndola poniéndola prácticamente la sombrilla, quitándola y poniéndola y al final íbamos a ir al parque pero he dicho bueno, vamos esta tarde que también me gusta estar en casa y disfrutar de eso de la casa prácticamente así que nada, vamos a abrir al final vamos a cambiar de planes y vamos a abrir la caja de los beberis que me mandaron hace yo creo que prácticamente casi dos meses y he estado esperando a que Olivia voy a cumplir a los 31 meses ya tiene 31 meses y un par de días creo entonces ya es hora de abrirla y nada, eso es de Lovevery os la enseño y nos ha llegado el investigator de 31 a 33 meses yay y Olivia está deseando abrirla ya ha llegado su momento wow, el investigador mamma mía esta le va a flipar bueno, pues los beberis mandan o sea, tienen unos tienen play kits que son kit de juegos wow específicos para la edad del bebé en concreto entonces nosotros tenemos o sea aquí por ejemplo está el de 25 a 27 meses 28 a 30 meses y así va por meses entonces el nuestro de ahora que es de 31 a 33 meses mirad todo lo que viene súper completo es súper guay mirad esta qué guay esto también le va a encantar a Olivia mirad wow wow para hacer ciencia para hacer nuestras cosas nuestras mezclas con un embudo con lo que te gusta a ti mirad este eso tenemos que hacerlo bien mirad qué contenta está luego por aquí oh madre mía qué guay esta es una actividad hola qué guay este wow este es el primero mirad qué guay para hacer se llaman pegs que creo que se llama en inglés hola qué guay wow espérate voy a abrirlo y os lo enseño súper gracioso porque es que aparte te vienen con muchas fichitas de estas entonces ellos tienen que ir poniendo los colores correctos en este caso Olivia no lo está haciendo no sé si no se está dando cuenta o no lo quiere hacer pero es que está súper guay y es azul y luego este no vamos no me lo puedo creer para hacer experimentos o sea vamos para hacer experimentitos súper guay y este también que este le va a encantar ahora a Olivia nos lo enseñamos enseguida ha dejado eso y es que encima te viene con un una cajita súper graciosa sí a mí lo que más me gusta de los juegos estos del Love Every o el Play Kit es que corresponden a su edad entonces no tienes que estar buscando juegos de decir a ver qué le puedo comprar a mi hijo o a mi hija para que desarrolle todas estas habilidades eso a que vienen ya pensados para ti básicamente solo tienes que comprarlo y ya está puede ser un regalo ya sea de de familia o un regalo que tú le hagas a tu hijo cada tres meses y luego también lo que me encanta es eso que es que puedes jugar sola y no tienes que estar dándole también a un botón o sea hay juegos de estos que le das a un botón y salen luces salen colores y salen cosas a mí personalmente me gustan más estos juegos que son más o sea que tienen que pensar básicamente luego los colores también me encantan porque al final se va comprando Play Kit diferente también toda la casa y toda la zona de sus juguetes va quedando como más bonita y luego la otra cosa que es que de verdad lo que o sea también lo que me gusta a mí es que yo veo a lo mejor en Instagram y muchas cosas así juegos diferentes para los niños ¿no? y en este caso ¿qué pasa chicas? y estaba buscando casualmente sin saber que correspondía como a la edad de Olivia toma Marta era este que os voy a enseñar ahora que son prácticamente aros o sea son aros y luego tiene sus bolsitas o no sé cómo llamarlo para que él las lance y lo mete en el aro correcto o sea este juego lo estaba buscando yo para comprarse la Olivia y los aros también lo que pasa es que no los había encontrado y luego me di cuenta que venía en el Play Kit de este entonces dije perfecto ya no lo tengo que comprar así que eso es lo que más me gusta de los Play Kit de Love Every que prácticamente es que no tienes que pensar te llega y listo y luego también en cada uno yo creo que en cada Play Kit de Love Every siempre te viene un libro que siempre es un plus de hecho estaba yo ahora preparando las cosas para o sea sacándolas y poniéndolas como en el en la mesa y tal y Olivia ha visto el libro y ha empezado a leerse el libro vamos a leerse con el libro porque es que para ella también un libro es siempre algo perfecto hora de comer he puesto la mesa aquí fuera para que comamos más a gustito y mirad que pintón o sea es que ha quedado un pintón delicioso o sea es que no he podido resistir y vamos a comer antes de tiempo ¿verdad chicas? y luego vamos al parque y luego vamos al parque y Olivia se ha querido sentar en esa silla ¿el avión? ¿el avión? no, el avión no vamos en avión ¿está rico? sí ¿sí? mmm delicioso ¿está rico tú señorita? mmm tenía un hambre o sea que normalmente comemos sobre las dos sobre las una y veinte y ya estamos comiendo porque la comida estaba lista y aparte estas las dos parece que hambrientas mmm una buena albondiguilla mmm parece que está rica no, no se caiga no se caiga no se caiga no te caiga vale bueno os dejo que vamos a comer y encima ha salido el sol no se caiga y el que mejor vive de la casa durmiendo la siesta en el sofá tranquilamente qué guau qué guau qué guau has jugado tú sí con un piccón sí no no qué tal papá bien 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 ¿Quién? Más tarde de lo que pintaba. ¡Qué contenta! ¡Qué contenta! He dado a Bolivia con su chazo. ¡Guau! Un día siguiente hemos estado haciendo un experimento y mirad el resultado. Mirad que guay. O sea, es todo como espuma. Súper guay. Y aquí tenemos a Bolivia entretenida por horas. Os lo he subido a Instagram. O sea, todavía no lo he subido ahora. Pero supongo que cuando ya este vídeo de YouTube ha salido el reel en Instagram del experimento habrá salido. Pero, o sea, lleva aquí como media hora jugando después de haber hecho el experimento. Porque claro, es espuma, ¿no? Entonces está guay. Con las manos, con la cuchara, con el embudo, con todo. Que por cierto, esto es de de los Bevery. Creo que os lo he enseñado en este vídeo, ¿no? Sí. Pero fue ayer para nosotros. Es que este kit está súper guay. Me encanta. Así que vamos a hacer muchos experimentos, me parece a mí. Muchos experimentos. Está guay, ¿eh? Es que espuma es el vinagre con bicarbonato. Mirad que guay ha quedado. Guau. Está guay, ¿eh? Bueno, aquí está ya está entretenida. Son las 12 y 20 de la mañana y ya nos hemos arreglado. Aunque no lo parezca, es otro día. Porque prácticamente he devuelto en lo mismo. Porque al final, ayer no hicimos tanto, no hicimos tanto. Y al final luego me cambié de ropa porque hacía un poquito de calor. Y además es una sudatera. Y eso me da igual. Un poco lo mismo. Así que, eso. Y nada, tenía pensado hacer un picnic en el parque y luego ir a la guardia, uy, a la guardia, no. A la biblioteca que está aquí. En vez de la laguna que está un poquito más lejos. Pero resulta que se ha puesto a llover. Así que, no hay picnic en el parque. Estas chicas están merendando aquí en casa. Y Olivia, mientras que come galletas, está dando vueltas por toda la casa. Entonces, Marta, está encantada. Y nada, nos vamos a ir a la biblioteca igualmente para verla porque os podéis creer que todavía no he visto la biblioteca. A ver, es que tampoco, al final yo tampoco tengo tiempo tampoco mucho para leer. Antes leía mucho tiempo. Pero ya no suelo leer mucho. Y si no, algunos libros me los compro de segunda mano y ya está. pero quiero cogerle, o sea, darle ese gustillo, por así decirlo a Olivia, esa costumbre de ir a la biblioteca, leer libros allí, que tengas, hacer otra cosa diferente. Entonces, como está lloviendo, vamos a aprovechar para hacer eso. Y eso, pasar prácticamente la mañana, tardecita en la biblioteca. Luego llegamos a casa, comeremos en casa, que vamos a comer encima lo mismo, la comida prácticamente, porque sobró pasta y he hecho brócoli, así que eso vamos a comer. Así no tengo que estar corriendo para adelante y para atrás o haciendo mucha comida. Y... Pero aquí tenemos a una saltarina. Y aquí está la otra. No sé si se ve mucho con el reflejo. Pero bueno, entonces Olivia está prácticamente dando vueltas, como podéis ver. Y Marta emocionada. Le he dado galletitas de estas que las congelo, de estas que hago yo. En casa las congelo y me viene súper bien. Y a la día se pone eléctrica. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Olivia? ¿Dónde está Olivia? ¡Ay! Al final nos hemos venido al parque. Parece que saliendo como un poco de sol o algo, no lo sé. Pero es que están los días súper raros. O sea, están en plan llueve, a los 10 minutos sale el sol hace un poco de frío. O sea, que parece que estamos en octubre. No parece que estamos en prácticamente junio. Así que nada, eso, no vamos a venir al parque porque Olivia ha dicho que prefería venirse al parque primero y luego ya vamos a la biblioteca. Y nada, encima a mí me duele la barriga un montón. Que me ha venido la regla por segunda vez desde que nació Marta. O sea, ha tardado un año y medio prácticamente. O sea, súper bien en ese sentido. pero ahora es como acostumbrarme otra vez a estos dolores cada mes, cada mes, no me salía, cada mes y todo y es como no me apetece. Pero bueno, es lo que hay. Así que eso también he dicho, bueno, me vino ayer y he dicho, bueno, hoy vamos a intentar hacer algo porque si no me quedaba en casa con las niñas súper mal y he dicho, bueno, venga, vamos a salir. Vamos a hacer aunque sea algo, vamos al parque o lo que sea si no llueve o si no está muy mal el tiempo o eso o la biblioteca o cualquier cosa porque si me quedo en casa yo sé que va a ser peor. Va a ser peor para mí y obviamente indirectamente también para las niñas pero principalmente para mí porque al final se me va el día a hacer súper largo y el dolor como que se me va a intensificar de alguna forma. Entonces he dicho, venga, vámonos, nos distraemos y listo. Y aquí está Olivia, pasándoselo pipa. Que por cierto. Le he puesto las zapatillas del revés. Ven que te voy a cambiar las zapatillas sin querer. Están las zapatillas del revés y te da igual, ¿no? ¿Te las cambio? Sí. ¿Sí? Venga. Y aquí está Martita que ahora en un ratito iremos a esa zona también que está súper guay porque tiene los dos columpios para al lado. Bueno, os dejo, le voy a cambiar los zapatos que esta chica se me escapa. ¿Qué se me escapa? Venga, anda, sube y te cambia más los zapatos arriba, ¿vale? ¿Cuándo puedan jugar las dos? ¿Cuándo puedas tú correr por aquí con Marta? ¿Verdad que bien te lo vas a pasar? Que por cierto, obviamente, estamos en el parque y no hay ni Dios, o sea, ni un niño, absolutamente nada. Eso las vacaciones de los colegios, o sea, y de las guarderías y de todo, así que tendría que estar esto bien llenito. Y además son ingleses y están acostumbradas al mal tiempo, pero no. Espérate, Lidia, que te he cambiado los zapatos, anda, ven. Una, dos, y... ¡Ve! Y Marta se ríe y se lo ha desvirado, Lidia. ¡Yeah! ¿Más fuerte? ¡Una, dos y... ¡Yay! ¡Ya quedó! ¡Fuerte! 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 ¡Yay! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Que ya no vais a la vez! ¡Fuerte! 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 ¿La quieres comer? ¡Sí! Venga, vamos a coger estas o cogemos las grandes. Vamos a coger las grandes, ¿vale? Salen mejor. ¡Mamá mía, qué grandes! ¡Enorme! ¿Mejor la pequeña? ¿Por qué? La grande no. ¿La grande no quieres la pequeña? Sí. ¿Sí? Venga. Y hemos encontrado los cereales y siguen en oferta. Así que nos vamos a llevar unos buenos paquetillos. Empezamos con uno. ¡Cereales! ¡Dos! ¡Madre! Y como hemos venido hasta aquí solo para comer los cereales, ¿verdad? Mira mis niñas. ¡Otro! ¿Otro? Venga, cogemos otro. ¿Cogemos otro más? No sé si coge otro más de chocolate o normal. ¿Cuál? ¿Este? Venga, pues el Libia ha decidido que es el de chocolate, que es de cacao, básicamente. Pero bueno. Así que nada, me llevo cuatro paquetes. Cuatro. Y obviamente tenemos que hacer una parada en la ropa de niños. A ver si encontramos algo interesante, pero creo que no, sinceramente. A mí me gusta venir y revisar sobre todo las rebajitas. Parece que hay muchas. ¡Ay, qué bonito este peto! Pero es más de niño y pequeño. Bonito es. ¡Uh, las medias! ¡Qué bonitas! Salvados por la campana. No sé si se ve y se oye, pero está lloviendo y demasiado. Así que vamos a cerrar estas ventanitas o puertas porque estamos dando montos. y os enseño las pequeñas compras que hemos hecho porque era muy tarde. Y aparte nosotros no solemos comprar el techo y porque voy con las niñas tampoco me detengo como a lo mejor estuviera sola. Entonces, íbamos por íbamos a por los cereales. Eso era lo imprescindible. Y creo que he grabado me he llevado cuatro cajas de cereales. Porque es que además están muy ricos y me gustan a mí también. O sea, están muy ricos. Y como ya os dije muy bien de ingrediente. Así que me he llevado cuatro. Tres normales y unos de cacao que es, sí, cacao que supuestamente es chocolate pero bueno, es cacao. Y luego he cogido fresitas que estaban reducidas a 30p. 30 céntimos de rebaja a nada prácticamente. Yogur para Marta que se lo cojo de soja o de cualquier cosa. El otro día se lo compré en el Asda de coco y estaba delicioso pero tenía azúcar. Así que prácticamente me lo comí yo. Y este le he comprado el normal sin sabor ni nada. ¿Y qué más? Y un montón de aguacates iba a decir pero no, aguacates no. Mangos. Porque también estaban rebajados valían 1,20 1,20 un mango. Es increíble. Estaban rebajados 52 y he dicho venga pues me llevo 4. Así que os imagináis la merienda de hoy porque yo la tengo muy clara. Mango y cereales. Simple. No me voy a complicar la vida porque el yogur ya lo dejamos por mañana seguramente. Niñas merendando y bueno os cuento. Resulta que Ricardo tenía que llegar son las 6 ahora tenía que llegar a casa prácticamente papá viene y dice Lidia no viene vamos nosotros a buscarlo. Entonces tenía que llegar a las 6 porque ha cogido un tren está en Londres por cierto creo que no lo he dicho está en Londres trabajando tenía que ha cogido un tren que llegaba más o menos a las 6 bueno que pasa que a las 5 creo más o menos no puedo decir los horarios exactos porque está en el whatsapp y da igual bueno pues me dice Ricardo que que el tren no se mueve o sea que lleva media hora y el tren parado y nada parece que ha habido como un accidente o algo o sea alguien que se ha tirado a las vías del tren o no se sabe exactamente qué pero que está toda esa zona parada ¿qué pasa? que está parado y que o sea que los trenes de después tampoco van o sea ni ese tren ni los trenes ni ningún tren que conecta todas esas zonas así que nada está buscando soluciones que hacer porque parece que le han dicho que hasta las 8 y media ese mismo tren y todos los cancelados no van a funcionar mínimo a las 8 y media como que a lo mejor a las 7 y media se ponen en rumbo no se sabe entonces nada está buscando otra opción para llegar a casa y bueno otra de las opciones era que yo tenía que ir a 40 minutos a recogerlo que a mí no me importa porque bueno obviamente si no hay otra opción vamos pero claro está lejos entonces al final han encontrado otra opción que es más más práctica para todos que es ir a como a 20 minutos así que me han dicho que he llegado a las 7 son las 6 y 10 así que ahora en un ratito estamos merendando súper tarde porque nos hemos ido pasando a pasar la tarde y y y nada y vamos a recogerlo te lo digo madre mía y luego supongo que iré a iremos recoger a Ricardo vamos a la estación o sea vamos a la estación donde él ha dejado el coche y desde ahí nos venimos para casa cada uno con su coche os iré contando y mirar quién llega por ahí que Marta está dormida de coche no quiero que haga mucho ruido ¿qué tal? bien dos horas después me reconozco al aeropuerto con la cena me olivia que se ha venido comiendo cereales bueno vámonos ¿no? vámonos hemos llegado a recoger el coche de Ricardo chao nos vemos en casa que tengo un buen día llegamos a casa bueno ahora son al medio y cuarto ya las niñas están acostadas rutinas y todas esas cosas y ahora vamos a cenar nosotros al final Ricardo ha tardado dos horas y pico más dos horas y pico más y nosotros hemos hecho una hora de coche por y de vuelta sí por el tren pero bueno lo importante es que hemos llegado a casa y que tengamos la cena preparada ahora que se llama frisa y es del sur de Italia bueno lo explico yo si no rápido un poquito es prácticamente un pan duro creo que lo hemos enseñado el año pasado pero es un pan duro que lo echas en agua y queda con gente rico no es un pan duro que dice se ha endurecido y está incumible ese está súper rico al principio yo decía como como el pan duro con agua pero está súper rico de verdad y luego muy simple con tomate y parmesano orégano y ya está y está delicioso así que Ricardo y yo vamos a cenar tranquilamente aquí ahora en la isla y yo creo que recogemos la cocina y acostar que tenemos un sueño no sueño como sueño yo creo que es más cansancio porque es que aparte Marta se está dormiendo Marta y Olivia las dos se despiertan prácticamente a las seis o a las seis y cuarto están las dos ya despiertas y como por favor así que creo que necesitamos dormir emocionado el día se nos ha ido delante soñé a las diez de la noche y vamos las diez de la noche ni de broma mira los ojos rojos y solo hemos cenado pero claro hemos estado de chachara y arreglar la cocina así que nada vamos a acabar un par de cositas que tenemos que hacer rápido nos vamos a acostar y nos vamos a acostar diez y media estamos en la cama con el móvil hasta las una y media de la mañana no pinky promise pinky promise yo voy ahora pinky promise yo pico promo y me voy ya hay problemas ahí que nada muchas gracias por estar ahí por vernos todos los días o todo lo que soportarnos soportarnos o apoyarnos apoyarnos que no nos soporta nadie de peso no no he comprobado no sé y nada que nos vemos un día más en el siguiente vídeo gracias por estar ahí adiós no he comprobado no he comprobado no he comprobado Gracias.